5.5 manzanas cultivadas con arbustos de coca y dos narcolaboratorios. Mucha atención porque estas operaciones contra el narcotráfico se llevarán a cabo en los departamentos de Colón y en el departamento de Olancho. Mucha atención y también ya le estaremos brindando esta importante información y es que producto de las lluvias...